Soy Andrea Echeverri, soy la creadora de Gatos y Blues. Este sitio lo creamos básicamente por amor a los gatos, por un cambio de vida total en función de dedicarles nuestra vida a los gatos, a rescatar gatos, a entregarlos en adopción, a darles la mejor vida posible. Fuimos a Londres y supimos que existían los catcafés. Cuando volvimos empecé a averiguar y averiguar y averiguar y pues me pareció súper lindo el concepto, hay muy distintos tipos de catcafés y entonces fue como llegar a una idea propia a partir de lo mejor que podemos ver en esos sitios y decidimos lanzarnos al agua, cambiar completamente de vida, montar el catcafé. Hemos dado más de 100 gatitos en adopción y les seguimos haciendo seguimiento. Hay algunos de los que sabemos varias veces a la semana, hay otros de los que sabemos una o dos veces al mes, hay otros de los que sabemos cada dos o tres meses. Nos mandan fotos, nos mandan videos, nos cuentan las travesuras, es algo súper bonito. Los gatos son libres, los gatos son muy agradecidos, son generosos, son independientes. Yo siento que si tengo claramente una personalidad gatuna, he amado a los gatos toda la vida.